Vamos a tomar un comporichar, este corrillito para toda la gente por ahí que nos compone en las redes sociales. Allí en el cuarto encerrado me ven, bien concentrado con toma y cartel, pa' componer un corrido. Me ha dedicado un jefe del cartel, ahí en Guasá ella sabe quién es, que es auspricible y le dice el chapito. Ahora la mesa se adorna con flores, porque a su madre le brinda el honore, por haber formado un hombre. Allí en Guasá ve todo lo hacen fuerte, porque el chapito ayuda a la gente. El amor toca, brille presente.